Dímelo mi gente, así como con el pasar de los años los previews nos han traído información de próximos juntes, expectativas de las canciones, temas de conversación sobre quién debería estar en este tema, quién no debería, a quién monto, pero también nos han traído desgracias a los fanáticos con previews que suben los artistas, nos emocionan con los temas y a la final no terminan saliendo, por lo que hoy les traeremos un video con varios de estos temas que anunciaron pero nunca salieron. Y el por qué de algunos, antes de dejarlo con los temas quiero aclarar que hay una posibilidad que algunos temas puedan salir dentro de un tiempo, trate de incluir los que están confirmados a un 100% de que no saldrán, pero bueno, el género es una cajita de sorpresas y a veces se terminan filtrando o lo sacan oficialmente por lo que es incierto saberlo, ahora los dejaremos con los temas. ¡Suscríbete! 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 Por hacerme cantante Y brillarle entre la gigante Por mi madre que Dios me la guarde Si no hubiese sido maleante Muchos quieren tumbarme Muchos no quieren que el chamaquito cante Yo sigo pa'lante a paso de gigante Para nada va a tener que matarme Y como en tierra sigo metiéndole En mi dios vas copiándome Gente difamándome Y como vuelven de aquí que estamos amándome Yo no soy el mismo de ayer Cuando tú llegaste a mi vida Baby yo cambié Otra mujer como tú Ay, 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 ay Baby que diable te eres tú No te lo digas que yo se lo maté Tú controla Controla Tú controla Baby que diable te eres tú Ni me lo digo como tú Ni me lo dices que vení como tú No te lo digas que yo se lo maté Tú Tú controla 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 Tú controla Todo esto Me lo dices, que yo se lo maté ¿Cómo Tú controla Me lo dices, que yo se lo maté Yo estoy Para que se lo ponga y mata, quiere que yo se lo metí y mata, marito quizá tú me encantas. Dile que se tienen que consolidar, porque si te veo en cualquier lugar, las balas se escupan en forma grupal, guerras en vano. Dile que la forma que te lo meto no es de humanos, no es lo mismo que llamen al diablo, tú veslos chanteando en el cómic de urbano. Es verdad que esta cabrón que en el 2010 le escribí a leerle una promesa con sangre en las paredes. Me montaba con Luján sin gasolina pa' todos los estudios y pasamos como 20 de iluvio. Yo uní boom boom, lo fusioné con los de la NASA y desde que tumbamos la casa, sacamos las guaguas del año. Por la mañana, ni siquiera por la tarde está en salda, de oro mis prendas. Tengo que hacer adquirir un depa, voy a comprar un lambo como faro aunque no calma. Mil lujos, mi cuenta de banco tiene un brujo y no baja 500 mil por más que le empujo. Gracias papá Dios por todas las bendiciones, gracias a los fanáticos por bajar las canciones. Lo que me jodiendo es todas las naciones. Yo soy humilde, menos con ustedes cabrones, es verdad que esta cabrón. Bueno, vivime en un avión. En verdad que esta cabrón. Tengo que bajarse como santa con los juguetes, gracias a Dios estamos bendecidos. Mi nena tiene el colegio, salto y todavía no ha nacido. Ya cambió dos veces el pasaporte, arriesgo de Cuba por tantas cubanas que llevo con suerte. Ando turista por el planeta, voy a hacerme millonario, aunque tenga que enviar de espalda en avioneta. Aprestarse yo tengo un par de escopetas que suben maletas y si ganan las mando pa' que le hacerse completa. En verdad que esta cabrón. En verdad que esta cabrón. Tuve que meterle corazón. Tanto viaje para el metro y metiéndole a tu locas en tu estación. No sé qué es lo que me da. Mira, esta noche no se ha acabado. Mira quién llegó ahí. Papi, estamos activos. ¿Qué pasó? Anónimo. Diablo, seguí yo con el corte. Escúchate esto. Todavía lo recuerdo. Cuando Andrés me llamó Alcern y nadie lo podía ni creer. Me dijo que pasará por el fronso y falta hablar a con papá en él. Que algo grande iba a suceder. Libertad en este juego. La ambición de hacer mucho dinero. Cantando iba a viajar el mundo entero. Es un pájaro de acero. Es verdad que esta cabrón. Nunca había visto tanto cero. Ahora todos los chavos me llegan en trapeguay. Cogemos con el trap y prendimos la calle on fire. Estamos en todos los lados, en todos los flyers. Si quiero hoy me quito y me quedo viviendo de Brian Mayer. ¡Eh, cabrón, que de buen carajo! Si le mandamos van a correr. Ustedes no tienen pa' que rear con el cartel. La cubana me pesa tu cuello, no aguantan estos Pennyway. Te van a frontearme. Yo nunca me quiebro. Dios me bendice porque este es el malajeno. Nunca me alegro. A los míos nunca me le pido. Yo soy fiel. Sigo subiendo el nivel. Tú vas en decadencia. Ya tu voz no tiene poder. ¿Qué pasó? ¿Qué puñetaba? Yo fue aquel que le dio que yo estuve en el negocio y todo el mundo me vio. Antes éramos pocos. Ahora somos muchos desde que la banda parió. Anda, anda. Con un palo que los ablanda. Ay, el miedo que tiene montado en la calle me engranda. Me toto cuanto sin bajarme el carro. Establemente, yo esperaba varios de estos temas. Temas como Panda 2 que se cancelaron por problemas entre Almighty y Anuel y luego sus problemas con Farru. Esta cabrón 2 que prácticamente estaba completo en puros previews y simplemente no hablaron más del tema y lo dejaron hasta ahí. Puede que salgan un tiempo, pero ya prácticamente ha pasado más de un año y lo dudo. No incluí temas como Tú no vives y Remix, Calico's Remix, Me ama, Me odia, Remix o Recordándote, porque tengo videos preparados para ello. Le quiero enviar saludos a Michael y a Lucio. Recuerda que si quieres un saludo de nosotros, déjanoslo en los comentarios. Si eres nuevo o ves mis videos y no te has suscrito, suscríbete que es gratis y comparte el video que nos ayudaría mucho a seguir creciendo el canal. Gracias por ver el video. Trapetón en la casa.